hola y bienvenidos un día más al taller de redecoración del hogar para este vídeo vamos a hacer una decoración de ramas para que luego podáis incluir en vuestras decoraciones y podéis poner en jarrones para decorar esos espacios que necesitan un poco de frescura y de naturaleza así que vamos con ello los materiales que vamos a necesitar son papel higiénico cola blanca pincel pintura acrílica silicona caliente y ramas de árboles nos ponemos manos a la obra para ello vamos a coger un trozo de papel higiénico y lo vamos a untar con cola blanca luego lo cerraremos hacia la mitad dejando la cola blanca dentro perdonad se me fue el ángulo de grabación ahí va ahí hacemos la bola y hacemos un rollito que vaya por la parte de abajo un poco más estrecho acabado un punto y por arriba que queda así como más gordito como si fuera un capullo de flor lo dejamos secar y hacemos otro más chiquitito más pequeño para hacer otro más pequeño solamente cogemos un trocito de papel lo untamos de cola por una cara y lo mismo enrollamos con la cola para dentro hacemos una pequeña bolita y lo mismo hacemos que por abajo sea más estrecho por arriba más gordo pero que no nos quede tanto arrancamos un poquito quitando un poco la punta y volvemos a enrollar y así nos ha quedado hay que acordarse una vez que están enrollados echarles cola por fuera para que queden duros por afuera yo he hecho ya todos estos ya los tengo secos o casi secos hay que dejar que endurezcan veis que unos son más pequeños otros más grandes unos más largos y otros más cortos los podéis hacer a gusto dependiendo un poquito de la rama que tengáis si la rama es estrecha haremos lo las bolitas más pequeñitas vale y si los hacemos más si tenemos una rama más gruesa haremos las bolitas más grandes vale cogemos la rama y le ponemos silicona caliente cogemos una de las bolas y las pegamos yo las voy a ir pegando en todos esos machetes que tienen en la rama de donde salen otras ramas o las flores vamos a ir o las hojas vamos a ir pegando en esos salientes de las ramas vamos a ir pegando en todos esos chines y los 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 chines vamos a ir pegando en todos esos chines y los 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 ch Gracias por ver el video. 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 Hasta luego.